Grandecita, grandecita, ya sabrá usted que rico la cerveza. Señoras y señores, Rafael Franco de cabeza. ¡Adam Walker! ¡Vaya forma! Se estira cuán largo es de cabeza en diagonal a su lado derecho hacia abajo. Muy bien, Adam Walker con su lectura. Vaya pincelada, vaya jugada. Aquí está la repetición del Thunder Production a través de Naranjero Radio. ¡Vaya forma de capturar la pelota! Y así, con esa forma de jugar, Naranjero Trabasillo. Se van dos entradas y media. Los Naranjeros le están pegando a los Águilas. Dos a cero, pausa y volvemos a Naranjeros Radio.